Ha sido una larga investigación en busca de una respuesta a una incógnita y mi sencilla pregunta para los Corolla Bobos es ¿Por qué? A lo largo de los años he intentado descubrir por qué los venezolanos son tan mamertos con los Toyota Corolla y hoy creo que estoy a punto de descubrirlo Si yo en este momento te regalo esta camioneta Mercedes-Benz o este Toyota Corolla, ¿cuál escogerías tú? Corolla ¿Y por qué escogerías el Toyota Corolla? Porque Toyota es Toyota En mi inocencia creí que ser Corolla Bobo se trataba solo de un capricho pero no, esto trasciende más allá a algo psicológico Este fenómeno está inexplicable que lo primero que hace cada venezolano al llegar a tierras estadounidenses luego de pisar el aeropuerto es obtener un Toyota Corolla Porque Toyota es Toyota Acá拉jola ¿Pero qué escogerías elfood Sage y el ponerlo en la zona? ¡Ah!